Bienvenidos y bienvenidas a este video introductorio sobre el uso e implementación de Microbit en las prácticas educativas. El objetivo de estos videos será brindarles una guía práctica y facilitar el acceso a una correcta programación. Como ustedes saben, Microbit se trata de una placa microcontroladora de un pequeño tamaño que fue diseñada para realizar proyectos de robótica educativa. Se puede utilizar para hacer distintas actividades y como es una placa que cuenta con distintos sensores, se pueden hacer tomas y testeos, por ejemplo, de humedad, de luz, de temperatura, que eso es lo que en este caso nos va a estar interesando. Posee un entorno de programación propio llamado MakeCode, que es este que están viendo en pantalla. Y funciona de manera online. El mismo cuenta con un emulador gráfico, que es el que estamos viendo, y funciona con programación por bloques. Si les parece, vamos a iniciar este recorrido desde la primera parte sobre cómo ingresar a MakeCode.